¿Cuáles eran las pautas o cuáles eran los puntos a tener en cuenta a la hora de desarrollar un comercio electrónico que venda por internet? ¿Cuáles eran las pautas o cuáles eran los puntos a tener en cuenta? ¿Cuáles eran las pautas o cuáles eran los puntos a tener en cuenta? ¿Cuáles eran las pautas o cuáles eran los puntos a tener en cuenta? ¿En qué sector en concreto y qué organización tienes que hacer tanto para vender a los clientes finales en internet como a empresas o potenciales compradores de servicios? En principio a las empresas de Villena les servirá para poder desarrollar este tipo de proyectos. Me parece un proyecto súper innovador que los fondos FEDER desarrollen en la actualidad, sobre todo en la zona, también el Ayuntamiento de Villena y la Concejalía de Agricultura. Este tipo de iniciativas son iniciativas que cualquier municipio actualmente desearía para sí mismo y estoy convencido de que el sector industrial y el tejido empresarial de Villena lo utilizará con el sentido adecuado. Gracias.